No le fallaron de nada, maltratará aquel bonito del estado de Coahuila, el criadero San Francisco Royal quita a su padre, y el corona a su abuelito No compro Lalo y no goza, y a Monterrey lo bajaba Y al verlo Carlos Villela, quiso tenerlo en su cuadra A Victoria, Tamaulipas, por un buen precio llegaba Carlos le nombró el chatito, y fue un regalo pa' su hijo Y al cuido de Carlos Flores, encomendaba al potillo en la cuadra Soñador, formaron un gran equipo Después fue en una tercia, donde no corrió con suerte Después fue contra la Maxi, y la lució en las dos veinte El dinero no las derrota, por una lesión las pierde Allá en Soto la Marina, deslució al 308 Y el aguacate en revancha, salió blanqueado en la foto Ahí en la pista las dunas, que reciba en lomos del moro Al gallito con paleta, me ganó en las dos potrillos Y en la revancha en las duras, lo declararon perdido La duda quedó en el aire, la foto está detecido A la patrona ya en Ruillas, me ganaba con pescueso Después pierde contra el vago, pero no quedó contento Por eso allá en Rancho Nuevo, se la pagó el Lobo Negro Carlos Villela y su equipo, triunfo sigue incosechando Checonino y Carlos Flores, abajo no lo han dejado El Pro Fernando respalda, y lleva a los apoyados El Chato allá por su cuadra, se le mira descansando Al próximo compromiso, empiezan a prepararlo Porque llegó y ya está listo, para empezar a amarrarlo El Chato allá por su cuadra, se le mira descansando